¡Gol! ¡Te odio! ¡Incidio al Deporte! ¡Chocan Vázquez, señores! ¡Arregla por los seis minutos! ¡Presencia aquí del estadio monumentario! ¡Petola pelota de pelota! ¡Pierna escurra! ¡Puernada por tanto del programa! ¡Puernada puede hacer el arquero de Indy Vaz! ¡Intenta es la carga! ¡Preparo como hay esta nación para los primeros señores! ¡Va a la Universitaria 2x1! ¡Lo hizo Jocan Vázquez! ¡Universitaria 2x1! ¡La risca le quedaba empalmada! ¡Roberto Pichén Vázquez! ¡Se me ve porque lo va! ¡Pero por deporte! ¡Contribuye el rebote que tiene! ¡Fuerte para Jocan Vázquez! ¡La pelota le queda!